Muy buenas gente, soy Logi y una vez más estamos en League of Legends Estamos en el episodio número 9 de la serie 1 Ranked Y vamos a jugar una partida con Sibir Skin personalizada o Mod Skin de Sibir DJ Bueno, ahora cuando estemos en game la veremos ¿Y por qué comienzo antes? Básicamente porque tengo que explicaros un par de cositas Ya sabéis que las Ranked están a puntito de acabar, bueno, la pretemporada mejor dicho Si igualamos a la temporada pasada que empezó el 20 de Enero Pues más o menos sobre esas fechas, ¿vale? Para la gente que me siga, pues ya lo sabe, sobre el 20 de Enero de este mes Resetearán las Ranked, las clasificatorias y volverán a cero entre comillas Bueno, ya sabéis cómo va En fin, os explico esto básicamente porque para los que seáis más viejos Ya sabéis que la temporada pasada en las clasificatorias de la Main Me lo tomé bastante en coña, bastante a jugar campeones Por jugar cada partida a un campeón diferente para ir trayendo variedad al canal Pero esta temporada me lo voy a tomar bastante más en serio ¿A qué me refiero? Pues que quiero intentar llegar a Maestro, a Master Tier Y para eso seguramente tenga que repetir bastantes campeones Ya sean 3, ya sean Braum, ya sean Hanna El campeón que me vea fuerte con él y el que esté bien, ¿no? En ese momento Básicamente para, bueno, para decirlo, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta que mi prioridad esta temporada Probablemente sea intentar llegar a Maestro Entonces tendré que repetir más de un campeón, ¿no? Para que, bueno, para que lo sepáis básicamente No sé cuántas partidas traeré a la semana Mejor será una, mejor será dos Para que, si repito, por ejemplo, 3 no sean 53 seguidos, ¿vale? Aún así, dependerá de vosotros mucho, ¿vale? Porque si queréis que traiga las 10 primeras clasificatorias Tal vez sean muchas con 3 Y si las queréis seguidas, pues tal vez tenga que subir las seguidas, ¿no? Pero bueno, eso ya lo iremos hablando, ¿vale? Simplemente para que lo sepáis Porque quiero intentar darle caña, ¿no? Y para eso, pues, tengo que ponerme en serio Porque la temporada pasada, pues ya digo Iba dando variedad Muchísima cada partida a un campeón diferente Y me lo tomaba muchísimo en coña En fin, eso vendría a ser referido a la main Que también, para quien no lo sepa Serán clasificatorias dinámicas de 4... 4... Premades Creo que dijo Riot Así que a lo mejor jugaré con Drake Rackham A lo mejor jugaré con Chaos A lo mejor jugaré con Misra A lo mejor con Siryuga No lo sé, ¿vale? Lo que sí que sé es que va a estar brutal O sea, esta temporada va a ser brutal En cuanto a clasificatorias Y al menos en mi canal Lo va a ser asegurado, ¿vale? Sobre la Smurf Que vendría a ser esta de Tabith y Coltan Probablemente le cambien la... El nombre Y le ponga Roat tu platino Roat tu oro Roat tu diamante Dependiendo de la liga que estemos, ¿vale? Tanto la miniatura Como la... Como el título Se va a cambiar seguro Y también comentar Que también haré algún dúo que otro A lo mejor con Tito Fiesta Con su Smurf A lo mejor con Drake Con su Smurf No lo sé, ¿vale? Iremos probando Iremos dando mucha variedad Segurísimo Al menos en cuanto a... A series Ya digo que los campeones Como mínimo en la main Me lo voy a tomar muy en serio Y eso sí que... No habrá tanta variedad Pero ya digo que... Tal vez sí O sea, no tengo ni idea Esto lo estoy... Pues suponiendo, ¿no? Una vez dicho esto Pues nos vamos a concentrar En esta partidita Que no sé cuántas... Cuántas partidas de esta serie Nos quedarán Porque ya digo que queda muy poco Para que reseteen Y estamos con skin de DJ Sivir Tiene el casco de zona Pero las partículas están brutales Tal vez visualmente sea muy feo, ¿no? Porque parece de plástico y tal Pero... Pero si nos ponemos a las partículas Están brutales Luego lo veremos, ¿vale? Como están Vale, de momento creo que el support no está O no sé... No sé si le está ayudando al jungla No tengo ni idea ¿Quién es el support, por cierto? Lux no es Malfite tampoco ¿Es una Kali? What the fuck? Kali support Me estás tomando... Me estás tomando los cojones ¿En serio? Pues nada, oye Una Kali support aquí De enemigo ¿Qué se le va a hacer, no? Por cierto Fenix en Pai es Mata, ¿vale? Es uno de... Es uno de mis amigos Me ha dicho de si quería jugar juntos Y él tiene sus Morph Así que he dicho Venga, va ¿Por qué no? No suelo hacerlo De hecho, en esta cuenta Habré jugado 3 o 4 partidas con él Así que nada Simplemente quería intentar traerla Ya que Sivir tampoco es que sea Un muy buen campeón Ahora mismo para mi gusto está Tier 2 Así que si lo traigo con Mata No hay comunicación Pero al menos, no sé Está más divertido, ¿no? Así que nada Eso era todo lo que tenía que comentaros Espero no haberos aburrido Al menos mucha gente me dice Que mientras vaya hablando La gente no se aburre del gameplay Y eso me encanta, tío Me encanta que cada vez Haya gente nueva y me diga eso O sea, me pone súper contento No sé No sé cómo explicarlo Vale, primero sé que se va para Toplane Por cierto Está mundo abierto What? Mundo abierto es Básicamente perder, ¿vale? Está muy roto ese campeón ahora mismo En fin Vamos a ir poco a poco No tienen un equipo de botlane Como para... Como para que me exploten el escudo La Q de Akali Sí que podrían hacerlo Pero no creo que sea tan tonta Como para tirármelo, ¿sabes? Para que me recupere Mata Básicamente, lo digo Vale, kit de torre por ahí Este minion que no lo pierdo Perfecto Nos subimos la E Así ya lo tenemos Y vale, seguimos Ya digo Sibir no es que sea el mejor campeón De hecho Lo... Diría que es un tier 2 ahora mismo Aún así Me gusta Me gusta muchísimo Porque Sibir ha sido muy buena de carry Ha sido de los mejores AD carries que había Y me da un poquito de pena Pero como quería traer también la skin de... De Sibir DJ Pues digo Venga va ¿Por qué no? ¿Sabes? Y así de paso pues Jugamos una partidita aquí Y a ver si podemos traer una buena partida Que encima Mola Está bien Vale, está Vale, no está sola Vale, buena Cuidado con las torres Vamos a meter eso por ahí Al menos limpiamos un poco también los minions Y me voy a tirar la poción Más que nada por... Por el maná Vale, quiero tener bastante maná No quiero quedarme a cero Así que recuperaré un poquito Pusearé Porque esa Vayne probablemente Vaya a baquearse dentro de nada Y lo de siempre, vale Bran es un campeón Que ahora mismo no está baneado O al menos yo En las partidas que he jugado En esta... En este elo Que vendría a ser pues Rondando... Rondando el oro... El oro 1 Platino incluso, ¿no? No lo he visto prácticamente Ni una vez baneado Así que lo recomiendo enormemente Vale, eso por ahí Y esa Vayne ¡Oh! Ha tirado flash Ha tirado muy buen flash de hecho Pues nada Ha muerto en serio He muerto ¡Ay Dios mío! En fin ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? No, no voy a decir nada, ¿vale? No voy a comentar nada de eso Porque no me he tirado curación Pensando que no me había dado O sea Muy mal, macho Muy mal En fin Soy un coro que flipas Vale, vamos a comprarnos esto Tiramos también la poción Y vamos para bot, ¿vale? Aún así No sé si ha sido un bug visual Pero el último láser que me ha tirado El último hit de torre No lo he visto O sea, simplemente Si no había tirado flash O había tirado la curación Y no me mataba, ¿no? Pero simplemente no lo he visto Es como que Se ha teletransportado Desde aquí Me ha matado directamente Y digo ¿Qué cojones ha pasado? ¿Por qué me ha matado? O sea, me he quedado Mi cerebro ha explotado ¿No? Y he dicho ¿Por qué he muerto? Pero bueno No pasa nada, ¿vale? No es una partida En la que vaya a trijardear Ya sabéis que trijardear Pues significa Dar todo lo de ti Para poder ganar una partida Yo sobre todo lo hago en Ranked ¿No? De mi main Pero en las Murphs Más Tomarse un poquito en coña, ¿no? Y disfrutar un poco de un juego Que a veces hace falta Y ya está Aún así Las cosas que digo Y todo Lo digo en serio, ¿sabéis? No digo en plan Para quedar bonito O sea, cuando digo Que un campeón está bien Es porque está bien Y cuando un campeón está mal Pues también lo digo ¿No? Ok Vamos a ir farmeando ¿Vale? Eso es lo principal de todo El hecho de farmear Nos va a servir mucho Porque sobre todo Esa vaina Está bastante out En cuanto a farmeo Mirad Lleva 10 minions ¿Vale? Lleva 10 minions Esta vaina O sea, para que veáis La diferencia que hay Entre farmear Entre hacer sigue Entre hacer pokeo Y todo eso Y eso se ocupa del support O sea, hay mucha gente Que se cree que el support No tiene que hacer nada Se queda detrás De la de carry El support es el que Tiene que dar la cara Y decir, oye Yo estoy aquí Y como estoy aquí Voy a hacer todo posible Para que tú no puedas Ni farmear Para que tú Te vayas con media vida menos Cada vez que vayas A meter un last hit Y eso pues se hace Y al menos yo Yo como mínimo Lo intento enseñar En mis partidas normales ¿No? En diamante Y creo que Lo puedo llegar a hacer Bastante fácil Como mínimo La práctica, ¿sabéis? Y la teórica Pues ya digo Intento también Que sea así Vale, no van a pelear Pero aún así La Kali también Se está llevando Algún minion que otro Cosa que eso significa Que no va a ser support Además Ha empezado con botas Y con eso Así que support, support Esta Kali No lo va a ser Me da la impresión De que no lo va a ser Vale, eso por ahí Perfecto 56 que llevamos Vamos a necesitar Tirar la torre ¿Vale? La torre va a estar Interesante tirarla Porque así tendremos Eh, cuidado Vale, está viniendo Lux Ok, la he visto La he visto La he visto por el minimapa Cuidado, eh Cuidado que estás Ostras, la ha pillado La ha pillado Pero da igual Yo estoy aquí Así que no creo Que vayas a morir Aún así Cuidado, ¿vale? Vale, doble hit por ahí Cuidado Vale, perfecto Vale, curación Y así tenemos Un poquito de vida Aunque, bueno Me lo podría haber ahorrado La ha metido el prender A la Kali Pensaba que iban a seguir Pero no han seguido Por eso básicamente No la mato, ¿no? De la Q esa No la mataba yo creo Aunque la he fallado Le he dado a la vaina En los dos kits Pero no creo que la matara Vale, 62 minions Mete un gankeito ahí La Lux Un poquito mal Porque no tenía mucho mana Esa Lux Y haber tenido full vida Y full mana Bueno, sobre todo full mana Si que hubiera sido Un gankeo potente Pero si no tenía nada Pues obviamente No me preocupa Porque aunque hayan ido A por el Brand Que es un campeón súper débil No tienen ninguna posibilidad Tampoco Esto puede ser un problema No me acaba de convencer O sea, pero nada Además No me gusta Porque la Kali Ya sabéis que tiene Tiene la O doble Para ponerse ahí en invisible Y nos la puede liar mucho Así que No quiero liarla Quiero intentar tirar la torre Farmeo Tiro torre Y después ya veremos ¿Vale? ¿Vale? Está muerta Está muerta Tío O sea, lo he visto En cuanto he visto Que la ha tirado mal La W Tío, vale Esta Kali está muertísima No lo siente Pero está bien O sea, si lo llegamos haciendo Si eso lo llegamos a hacer Viveando Como estábamos planeando Al principio Habríamos muerto Casi seguro Así que menos mal Que no lo hemos hecho Y hemos pensado Antes de hacerlo Porque es que Me veía muerto Vale, 77 minions Perfecto Minuto 9 Vamos para allá ¿Quién está viniendo? Vale, está el Lee Sin Vale, vale, vale Ok No, no lo había visto O sea, porque me ha pingueado Me ha pingueado el Veigar Y el Bran Pero vale Tengo para Tengo para el espadón Tengo las botas también Lástima la kit de antes Pero bueno Ya os digo Es que No sé por qué Se ha teletransportado El kit este A lo mejor he sido yo Que he flipado ¿No? Ahí en colores Pero Me da la impresión De que se había teletransportado Vaya Pero vale Vamos bien Vale A ver ¿Cómo va nuestro equipo? En general 010 220 002 Vale O sea, al tope El jungla van bien El Veigar Pues no va mal Aún así Lleva un buen farmeo Que es lo que importa Esto por aquí Esto por allá El Malphite 021 46 minions Vale Por lo general Nuestro equipo lleva un poquito más de farmeo En todas las líneas Eso es súper importante Le sacamos 50 minions a la Vayne Aunque la Aunque la Kalir Este trolleando En el sentido de De farmear Están bajo torre Vale Y una Vayne Farmea muy mal Vale Perfecto Me va a querer stunear tal vez Aunque creo que no lo tiene tampoco Tengo el rojo Tengo el rojo Así que estás muertísimo Si no llego a tener el rojo ahí A lo mejor se escapaba Porque el slow ha hecho mucho Ha hecho mucho trabajo Aún así no ha tenido mucha posibilidad Así que guay Me están pingueando ¿Quién me está pingueando? A ver Estará la Kali ¿No? Pero la Kali tampoco me preocupa Yo creo que la mato fácil Además en uno contra uno No tiene mucho daño Esa Kali ¿Sabéis? Así que voy a intentar tirar la torre yo La Lux tampoco se está bajando Así que Vamos a intentar tirar la torre La Kali no sé dónde está Tiramos esto Perfecto Limpiamos otra oleada más Y a lo mejor nos empezamos a juntar ¿Vale? Juntarse Sería muy bueno Porque como vamos tan bien ahora mismo Nos vendría muy bien A la hora de tirar una torre Como la de Midlane Estaría bien El problema vendría a ser que Bueno Que puede venir el Lissi Y nos puede encontrar por aquí En su jungla Y nos la puede Nos puede matar ¿No? También puede ser que la Lux Pueda limpiar fácil Que es un campeón Que con un combo Con la Ace Ultimate Te puede limpiar fácil ¿No? Que eso también es verdad Pero estaría interesante Poder tirar esta Esta torre De Midlane Así que vamos para allá Vamos a hacer un poquito de roaming Se está moviendo el Veigar Bueno pues yo voy a tirar la torre Me da igual Yo torre Torre a muerte Vale están veniendo de nuevo Han perdido un poquito de tiempo Han perdido unos dos hits cada uno Pero esta torre creo que Creo que la vamos a tirar A Kali está aquí ¿Vale? Cuidado ¿Vale? Que no se os vaya la olla O sea Está bien divear Porque está bien Pero Todo con cabeza ¿Vale? Si nos tiramos ahí De forma loca No vamos a poder hacer nada Cuidado Vale voy a matar a ese Vale No tenía la curación antes Me ha venido justo ahora Aún así No he podido hacer nada Porque no tengo mucho mana Y tal Así que bueno Voy a ver si puedo limpiar la línea Que creo que sí Aunque cuidado con esto Vale nada Vale perfecto Vale vale Está bien Está bien Ahora es cuando vamos ¿Vale? Ahora es cuando vamos Pero vale Está bien Al menos no nos han tirado la torre Y eso es lo importante Eso es lo más importante ¿Vale? Los objetivos hay que pelearlos siempre No podéis No podéis vender una torre Porque sí Si podéis intentar defenderla Lo hacéis Como habéis visto Han ido a por mí A muerte El Lee Sin y la Kali Pero yo como lo sé Pues me voy un poquito para atrás Y ya está ¿Sabéis? Me cojo un poquito de posicionamiento Para atrás Y punto Y ahí es cuando Cuando no han podido hacer Absolutamente nada Contra mí Porque simplemente me he ido para atrás Me meto el escudo Quito la Q del Lee Sin Y puedo limpiar la línea de nuevo Porque ya no tiene Ni el Lee Sin la Q Para poder llegar hacia mí Aparte Estaba viniendo el mundo Y la Kali tampoco tenía apoyo Para poder matarme bajo torre Así que Perfecto Perfecto Vale Vamos para bot 12 minutos 106 minions Vamos bien farmeados Tampoco vamos tan bien en la partida ¿Vale? Me explico O sea Vamos 8-7 En cuanto a objetivos Ellos tienen un dragón Nosotros tenemos ninguno Y eso sí que es algo A tener mucho en cuenta Sobre todo Para poder ganar Al equipo enemigo Vaya Ahora sí Vamos muy bien ¿Vale? Vamos muy fedeados Eso se va a notar mucho Tener un buen support al lado Se nota muchísimo Por eso siempre digo Que si tenéis Un duo Si tenéis duo Duobot Algún amigo vuestro Se nota una barbaridad Y es que es Recomendable totalmente Jugar solos Pues bueno Está bien ¿No? Pero Pero no es lo mismo Vale, cuidado Vale, perfecto Vale, perfecto Los matamos, eh Vale, buen kick Buen kick Ha sido una buena curación Esa Ha sido una buena curación Porque no la han podido matar Y eso ha estado bien ¿Vale? Eso por ahí Vale, estoy muerto Vale, está bien, está bien Un 2x2 Un 2x2 Con unos 4 summoners quemados Por parte de ellos Así que Totalmente worth it O sea Completamente además Vamos a comprarnos las botas Y bueno Hemos tirado la curación Ha sido una buena curación Aún así Nos hemos comido un baitio Bastante interesante Pero ha sido un 2x2 Como ya digo Así que bien Rojo que se lo va a llevar Este, perfecto Y el malfite Que ha matado a Jax Eso es un problema ¿Vale? Jax es un campeón Muy bueno Sobre todo en el late ¿Vale? Ya lo sabemos Pero El early game De un malfite No es que sea lo mejor del mundo Aparte malfite Es un problema Para un campeón Sin movilidad Como podría ser Sivir Movilidad me refiero A un dash ¿Vale? Ya sea la de Real Ya sea la de Graves De Caitlyn Eso es lo que me refiero Con dash Sivir no lo tiene Tiene esto El escudo de hechizos Pero Necesitaremos La cimitarra La cimitarra mercurial Segurísimo para este equipo Sobre todo porque Tienen a Lux Tienen a A malfite Tienen el condenar De Baine Y lo necesito ¿Vale? Básicamente Ok Esta Baine Podría morir de nuevo El Brand Tiene Tiene la activa Esta Así que esta Baine Si le pillamos Con un slow Va a morir Debería Vaya Vale Slow La ha metido De la curación Nah No vamos a ir Da igual No vamos a ir Porque ha tirado la curación Si no Si que íbamos Vale Eso por ahí Podríamos seguir Podríamos ir a A la midlane A la torre de midlane La de tier 2 Estaría bien Porque tenemos presión Tanto de bot Como de top Si vamos a botlane Aquí Nos pueden hacer un buka Que por su zona Que no tenemos nada de visión Y ahí si que puede ser un problema Vale Cuidado 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 Que la Lux Nos puede meter un combo Y nos puede mandar Pero vamos Al infierno En un segundo Vale Cuidado Tengo Vale Bien Perfecto No Madre mía La ha matado el otro La ha matado Ah Me he esquivado la Me he esquivado la Q Del Lee Sin Aún así El Burst que tiene Lux Ya digo Eso es un problema El Burst de Lux Si que es un problema En la partida esta Vale Jax mata a Kali Perfecto Se ha quedado a poquita vida Eso es malo Ya digo O sea Jax este Necesita recuperarse bastante Vale Esto nada Me he equivocado Vamos a comprarnos esto Y vamos a lo siguiente Vamos a cambiarnos el trinket Nos compramos este Para los face check Y vamos al dragón Por ejemplo El primer dragón Debería de ser nuestro Porque aún no tenemos ninguno Ellos tienen uno Vaya Deberíamos hacernos el primero Y a ver Que tenemos por aquí Lux Va a ser un problema Vale Vale Se han llevado el dragón encima Lux va a ser un problema Va 5-0 Veigar va 1-2 1-2-1 Veigar es bueno Vale Veigar con un stun Ya es más que suficiente Si lo hace bien Ya os digo Un buen stun de Veigar Puede cambiar totalmente Una teamfight Al igual que Mete un burst a Lux Y acaba de deleteándola O sea Por esa cosa No hay No hay mucho que No hay mucho que preocuparse Pero Ya sabéis O sea Ya sabéis a lo que me refiero Que nunca se sabe Vale Esto por aquí Tengo para el fervor Si vaqueo Aún así Quiero limpiar línea Vale Se la ha llevado el brand No pasa nada Y a ver Aquí no tiene el rojo Voy a juntarme Vale Tengo flash Tengo flash Para la ultimate De Malphite Habría que juntarse Un poquito En 5 contra 5 Yo creo que Si que podemos Si tenemos Buen posicionamiento De Por las Por las cajas de Lux Creo que está bien Si Si no tenemos Buen posicionamiento Nos vamos a la B absoluta Así que bueno Básicamente eso Vale Vamos a Podríamos hacernos esto Podríamos hacernos esto A ver si viene A ver si viene el mundo Y luego peleamos O algo Cuidado con el brand Cuidado con el brand Que te vuelan O sea Te vuelan la vida En un segundo Vale Torre de Jax La está tirando Perfecto Vale Bien 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 Eso está bien Venga que está muerto Vale Deberíamos habernos hecho esto Después de Después de la torre Porque se van a juntar Ahí lo tienes Era algo obvio También que se juntaran ahí La Lux está aquí Aunque tampoco Tengo nada de visión Vale Leasing por aquí La Lux también Perfecto Un slow Vale Voy a tirar ulti Vale Voy a tirar ulti Y esta Lux Debería morir Ahí lo tienes Primera kill Perfecto Vale Y la Vayne Creo que se va Se va a acabar escapando Porque no tenemos No tenemos nada Para poder pillarla Cuidado con el Cuidado con el brand Vale Se tira Se tira la gali Oh La ha matado Y la ha matado por la pasiva Si señor Madre mía Digo Se queda un hit Por el doble Por el doble Uberan Vaya Pero nada La ha matado al final Perfecto Esto por ahí Bien Vamos a Vamos a hacernos esto Antes de que acabe Vamos a hacernos esto Antes de que acabe Esto por aquí Vamos a hacernos el Esto El cañón de fuego rápido Que es súper importante Vale En Sibir Prácticamente todos los AD carries De hecho Es preferible Vale Es preferible Comprarse Comprarse el fuego rápido Antes que el static Incluso el static Ni comprárselo Vale En este meta Ya no es suficiente O sea No es suficiente No es necesario Porque está nerfeado El static Ya no hace la sinergia Vale Con el cañón Y el static Así que no No es necesario Vaya Vamos para bot Nos juntamos Después Podríamos ir a Bolin Por ejemplo Vamos a juntarnos En bot Vale Sería interesante De hecho Es lo que deberíamos De hacer Tengo flash Tengo Tengo también La curación Así que en teamfight Debería ser brutal Mirad la waveclear Que tenemos Como Sibir O sea Es muy Muy bestia El Jax podría Pusear la top lane Que creo que es lo que va a hacer Vale Cuidado con estos Tengo en 10 segundos El trinket azul Vale Estoy llegando Pero creo que estás muerto Creo que estás muerto No Estás muertísimo Vale Bien Vale Perfecto Tiene ultimate El brand Es lo que me preocupa Ah Fuck Ahí está bien Cuidado con la vaina Cuidado con la vaina Vale Le he metido la curación Le he metido la curación Al brand Vale Nada Vale Viene por aquí Vale 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 Está bien La curación Al brand La ha salvado Diría yo Pero se ha llevado Otra kill ¿Cuántos kills lleva ya Al brand Con eso Sabéis Muchas Vale Madre mía De crítico Chaval Madre mía De crítico Con el Con el Fuego rápido El cachete Fuego rápido Está muy roto De verdad Lo digo Lo veo Lo veo demasiado Broken Ese item No creo que lo nerfen Porque está muy bien Vaya Pero Pero está balanceado Para mi gusto Está muy roto Está muy roto Cuando Cuando vas Cuando vas a pillar Alguien en caud Cuando hay teamfight Está balanceado Pero sobre todo Cuando estás en caud Está muy muy roto Vamos a pillarnos esto Esto por aquí No lo podemos comprar Vale Vámonos Vamos a juntarnos A ver Creo que con esta partida Llego a promoción A oro 2 Diría que sí A oro 2 Sí, sí, sí A oro 2 Ok Vamos 175 min O sea Llevamos un farmeo Increíble Realmente Cuidado con el Cuidado con el brand Vale El brand está muerto El coche doble Por ahí Está bien Está bien Está bien Tenemos que tener wave O sea wave Tenemos que tener Front lane Vale De tanques Tanto el mundo Como el jacks Vale Perfecto Cuidado Tengo ultimate Tengo ultimate La voy a tirar Otro crítico Cuidado con este Ayuda por favor Alguien ayuda Vamos Madre mía Y otro por ahí Vámonos Buena, buena, buena Cuidado Vale Está bien Está bien Yo no me tiro Yo no me tiro A por él Que lo maten Si quieren Pero tirarme yo Sería pues un poco Un poco Suicidarse Vale Perfecto Madre mía Pensaba que me pillaba La luz Pensaba que me pillaba Me había tirado El escudo Pero creo que Creo que nada Que me mataba Vale Ahí no tiene nada Vamos a hacernos el rojo Y vamos a Vamos a pillar el filo infinito Vale Filo infinito Después iremos tal vez A por el Ah por la cimitarra Si tal vez no Va a ser cimitarra Segurísimo Porque lo necesitamos Más que nada Para lux y tal Pero antes va a ser esto Vale El filo infinito Que nos tiene que quedar O sanguinaria Incluso O sea Sanguinaria también está bien Los dos me gusta Los dos me gusta muchísimo Solo que con sanguinaria Tengo Tengo Life steal Y con el filo infinito Tengo más críticos Uff Que me sale a cuenta Ahora mismo Que me sale a cuenta Creo que Creo que sanguinaria Me sale más a cuenta Porque daño Ya tengo mucho daño Si, si, si Vamos a hacerlo Vamos a ir a por la sanguinaria Si tenemos life steal Vale Y después iremos a por el crítico Pero antes era Si El filo infinito De hecho De momento Ni lo tengo planeado Porque ahora será sanguinaria Después será cimitarra Y después ya veremos Qué es lo que hacemos Vale Bueno Cuidado con la Lux Cuidado con Lux Buen combo Madre mía la Lux Ya vale Madre mía la Lux Está muerta Vale Bien, bien, bien La quito de animación Creo que de la ultimate A la Lux esa Vale Esto por aquí Está ahí No, no está Va, está arriba entonces Tiene que estar aquí Tiene que estar aquí Tiene que estar aquí El malquite ese Estoy viniendo Sin nada de visión Esto es un problema O sea No hay que hacer No hay que hacer face check Si hacemos face check Malvamos No tiene ultimate El malquite este Malquite no tiene ultimate Pero vamos Seguro además Vale Lo matamos Se ha quedado Poquita vida Pero aún no lo matamos Vale Uy Los críticos Diga ser crítico Eso Y flipo Vamos Muere Está bien Está bien Ha sido un 3 contra 1 Lo hemos dejado Muy poca vida Tanto Tanto al malquite Como a la baile O sea Voy a reventar Esta partida Voy a reventar muchísimo Vale Vamos a ir a lo siguiente A por cimitarra Cimitarra mercurial Lo quiero Como mínimo El fajín de mercurio Como mínimo Así tengo Así tengo Para limpiar Porque si no No tengo nada Para limpiar Lo necesito segurísimo Vaya gente O sea Es que es lo que hay Somos el Somos el AD carry Llevamos un farmeo De la parra 209 de minions Y vamos Guay A ver El Dran también Tiene mucho daño El Veigar También tiene bastante daño A pesar de que vaya 2-5 Vale Veigar es un campeón Que revienta Quieras o no Revienta El mundo también Es un punto a favor Tenerlo en el equipo Y esta Gali Que está muertísima Vale Buena El Jax También va bien El Jax va muy bien Necesitamos un ping Por cierto Un ping para la baile Siempre viene bien Aunque va a morir Vale Buena 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 Un short Vale Bien gente 10-3-4 Vamos a ver si podemos Podemos hacer el azul Aunque lo quiere el Veigar Realmente Vamos a dejárselo va Aunque realmente Es que lo one shotean Al Veigar No tiene zonias Por lo tanto Es un one shot Constantemente Vale Vamos a mid Vamos a mid Cuidado con la luz Mirad lo que le quita O sea Es que es un combo Vaya Para matar a este Veigar Es un combo Así puede ser Cuidado con la ultima Al fit Hay que tener Buen posicionamiento Si o si A ver si el gran Viene No se No se porque está No se porque está en top El Jax está en bot Está bien Que esté en bot Así pusió un poquito Ahí las torres No ha quitado mucha vida Aquí no tenemos Nada de visión Así que podría ser Un problema Vale Tampoco tengo el rojo Me queda 1-20 El del equipo enemigo No se cuando va a salir No tenemos el timing Esto que lo quitamos Vale Vale Cuidado por aquí Vale El rojo para quien Para el mundo Vale perfecto Bien 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 Se la ha robado al menos Se la ha robado Eso es bueno Tengo flash aún Vamos Madre mía El ricochet como pega Madre mía El ricochet como pega Cuidado Vale perfecto No me puedo No me puedo salvar Yo solo ahí Ahí no me puedo salvar Ni de coña No con el Sin el mercurial No, no puedo Sin el mercurial No puedo Así que Al Brand Tampoco estaba O sea Al Brand No estaba No estaba en la teamfight Y eso pues se nota Vale Bueno Ultimate Voy a llevar un montón De cositas aquí Porque el Brand Más el mundo Deberían de reventar Vaya Estaban bastante lows Y aparte Estaban juntos todos Así que otro se tiene por ahí Y este Lee Sin Que también debería morir Porque aguanta bastante Con el Relay Aunque tiene mucha Tiene vida Aparte tiene scaper Lee Sin y tal Vamos Buen flash Te lo haces Una E Vale Buena 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 Bueno Ha sido un poquito Un poquito extraño Todo eso La teamfight ha estado bien El Malfit ha metido una muy buena Ultimate Ahí a tres campeones Principales Como era yo Jax y Veigar Así que hemos volado Prácticamente Aún así Bueno Podría haber sido mejor Si llego a tener Por ejemplo El Fagin de Mercurio Incluso podría haberse Podría haberme salvado Un poquito más Lo que pasa es que Contra Malfite y Lee Sin Era muy complicado salvarme Si era Malfite solo Si Pero Si Con los dos no Sabéis Iba a ser yo solo Si iba a ser con el Brand Pues probablemente también me salvaba Al menos el quiteo Lo hemos hecho bien En cuanto a quiteo No es algo que Que día que hago mal Porque quiteo bastante bien Como jugador Y eso es bueno Vale Eso por ahí Cuidado con la Vine Cuidado con la Vine Está viniendo también Con otro Vale ¡La ha pillado! No han ido por él Porque Pues nada El Jax haciéndose El Nashor Podríamos haber matado A la A la Kali Por cierto Podríamos haber matado A la Kali Está viniendo por aquí La Kali Os ha dado la vuelta No, no se ha dado la vuelta No se ha dado la vuelta Ni de coña Está muerta Ya veis Si está muerta Está muertísima Vale, vámonos Vamos por aquí Damos la vuelta Cuidado con los combos Que están bastante fuertes Vamos a pushear ¿Vale? Nosotros con el Jax No me interesa pelear ahí Me interesa tirar torres Que para eso estamos aquí Para ganar, hombre Vale, bien Cuidado con la Ulti Ahora no tengo Flash Antes sí que tenía Flash Pero ahora mismo No lo tengo Y eso se nota Cuidado con la Ulti Está aquí Vale, bien Perfecto Perfecto Vale, vale, vale Aquí deberíamos de ganar Aquí deberíamos de ganar Ese está muerto Perfecto Y el Lee Sin No sé dónde está Lee Sin compañero Vale, se va a pirar Nada, voy por aquí Voy por aquí Tengo doble UFO Si viene Lee Sin Debería de ganarle Debería, vaya O sea, voy muy bien A menos que me haga Un outplay ahí de la parra Debería de poder ganarle Uno contra uno Si no es muy raro Vaya Vale, cuidado con la Kali Perfecto Acaba muriendo Bien Limpiamos Y el farmeo que llevamos Es muy bueno El farmeo que llevamos Es muy muy bueno Vale, tiro Torro Y me tiro No, no, no Yo me voy Yo me voy Yo me voy Porque viene Viene Lee Sin Viene la Vaine También Sería una pérdida de tiempo Tirarle el inhibidor Porque estaría muerto Mirar Lee Sin Por donde vaya Así que moriría segurísimo No quiero O sea, no quiero No quiero morir Con todo lo que llevo Básicamente porque No vale la pena Si este Lee Sin Se está haciendo El Dragon solo Intentaré pelearle Incluso Intentaría llevarme El Dragon yo Que seguramente Está haciéndolo Ahí lo tienes Ahí lo tienes Vale Vale, perfecto Nah, se ha ido a nada De vida, macho Se ha ido a nada De vida ¿Por qué? Vale, está viniendo Está viniendo el otro No Guau, me ha pillado Me ha pillado Pero no es suficiente No es suficiente Con el daño ese Vale, cuidado No hay malpite Vale Va a acabar muriendo Ok Ah, que rabia Tío Ha sido una lástima Eso Ha sido una lástima Mucha, mucha, mucha Vale, me curó un poco Y ahora peleamos de nuevo Vale, estoy llegando Estoy llegando Estoy llegando Estoy llegando Vale, perfecto Ahí lo llevamos Buena, buena, buena Compañeros Ha sido una lástima Tío Va a venir el Lee Sin De nuevo, eh Ahí tienes eso La ha robado La ha robado Qué cabrón En serio Se lo estaba haciendo El Veigar Pensaba que el dragón Estaba media vida La ha robado Qué cabrón Puto Lee Sin El Lee Sin ese es bueno No es para nada malo Ese tío Ya ves chaval La ha robado Vale, vamos a pushear Vamos a pushear Tenemos 3000 de oro Que será pues Podríamos hacernos A ver Qué podemos hacernos No sé Es que podemos hacernos Tantas cosas Lo que pasa es que No me gusta No me gusta el ítem este De las últimas palabras En nuevo no me gusta nada Por eso no No me lo suelo hacer Ahora mismo Aunque tal vez Sale a la cuenta Con un malpite y tal Tal vez salga a cuenta Bastante Vale Vámonos Vámonos 3400 Voy al rojo Voy a ver si me lo dejan Vaya, segurísimo que sí Y de aquí Pues nos podríamos hacer El filo infinito El Faustus de Malmortius No lo metamos Vaya O sea, sería Sería tirar dinero Ahora mismo Hacérselo Así que vamos a acabar La cimitarra Y después iremos a por A por el filo infinito Vale Este Edgar está muerto Bukake al enano Esto lo vendemos Nos compramos espadón Y nos queda un último ítem Último ítem Que será pues eso El filo infinito Las últimas palabras Está bien Pero es que lo veo Muy nerfeado Respecto a la temporada pasada Lo veo muy muy nerfe No sé por qué O sea, no No lo entiendo Yo tampoco Pero No le quito nada O sea, ese malfite Aunque tenga las últimas palabras Incluso pienso comprarme Una hoja de rey Antes que Antes que el nuevo film Antes que las nuevas Últimas palabras Vale Esto por aquí Se van a hacer el Nashor Creo, eh Creo que quieren hacerse el Nashor Llevo 260 minions Perfecto Vale, bien Me han quitado No, no me lo han quitado Ahí tengo el ward Tengo el ward Que lo he puesto antes Así que Al menos tenemos un poquito de visión Aquí no tengo ward yo El brand podría hacerlo Pero Se comiría un face check Probablemente Tenemos aquí un ward ¿Vale? Así que tampoco hay que presionarles Si ellos quieren salir Que salgan Mientras tanto nosotros Podemos pusear la línea Porque Tenemos un ward en el Nashor Que es el objetivo Que quieren hacerse, ¿sabes? Vale Quieren pelear Quiero con el malfite Que se puede tirar solo por mí Vale Cuidado Vale Se acaba muriendo Perfecto Vale, bien Ha muerto el Lee Sin, eh Que muera el Lee Sin Es bueno Y mucho Vale, si hemos Podemos seguir O sea, podemos seguir Y ir a por A por las torres De hecho, yo voy a ir Yo voy a ir Si ellos quieren pelear Pues oye, que peleen Si quieren Yo puedo llevarme prácticamente Esto A menos que bajeen Y a ver si han bajeado Vale, perfecto ¡Oh my god! No tengo No tengo más No tengo más No tengo nada más Bueno, me echo a ese Me esquivo de la ultimate En malfite también Pero Ya era imposible O sea, estaba viviendo La Lux también Era imposible hacer algo más O sea, era prácticamente imposible De poder esquivar Muchas cosas más De lo que he hecho Así que bueno He matado al A la Vayne Nashor para nosotros Que está bien Y punto Y poco más Y poco más El malfite no tiene ultimate Malfite no tiene ultimate Yo supongo también Y vale Tres individuos down Serán dos Gurren Lagan Por oleada Prácticamente A no ser que este Lee Sin También acabe muriendo Vale, buen kick Asesino Vale, inhibidor tirado Perfecto A ver quién queda A ver No creo que puedan hacer mucho O sea, malfite sin ultimate Ya sabéis O sea, es un cero Vale Malfite sin ultimate Es como si no hubiera campeón Vale, combo Y la Kali deletea A nuestro mid lane Vale, Vayne llega Vayne llega Cuidado Menudo combo El azar Vale, buena Va a morir aquí El Bran también debería morir El nuestro Debería de morir Vaya, buen flash El otro también ha tirado Un buen flash Aún así Aún así Estás muerto Vale Ok Vamos a pillarnos Campamentos Para hacernos el Para hacernos el Filo infinito Y el Baker 59 Que va Dice Please protect me Si os doy un consejo Gente En este elo Y prácticamente En todos los elos Que juguéis Vale No confiéis En que os van a proteger Ya seáis AD Carry O seáis El mid laner O el top Vale Cualquier campeón Que seáis No os confiéis De que vuestro equipo Os va a proteger Y que hacéis En vez de eso Pues os compráis Ítems defensivos Como un Banshees El Vegard Debería de comprarse El Zonias Que ya es Minuto 35 Debería haberlo tenido Desde minuto 20 Nosotros nos compramos Una cimitarra Un Banshees Ya no es mejor O sea Una cimitarra Es bastante mejor Que Banshees Así que bueno Ese es el consejo Que os doy Vaya Muy recomendable Mejor que después Ponerse mad Porque vuestro support O porque vuestro top Etcétera No se han protegido Pues eso Mucho mejor Vale Y más aún Teniendo en cuenta Que los brands De hoy en día Van full AP No van No van a support No van a utilidad Vale Un edad de Z Que si que Si que hubiera sido bueno No se la ha comprado Se ha comprado ahí Full AP Pero bueno Está bien A ver Gurren Lagans No Dos Gurren Lagans Por línea Y lo llevamos Y dragón En 30 segundos Pero deberíamos Intentar De intentar Pelear Ya aquí En mid Vale Bien Deberíamos De pelear Por aquí No tengo Flash Por cierto No tengo Flash Si que tengo Cimitarra De nuevo Y eso me sirve O sea La cimitarra Sirve muchísimo A la hora De proteger A ti mismo Y tal Vale Vale Bueno Acaba muriendo uno El otro también Acaba muriendo Segurísimo Y es lo que hay O sea Se tiran a full A por ti Es lo que hay Vale Sois el Sois el La de carga Al fin y al cabo A un Nicolás y mi Tarra No tenía ningún Summoner Pero han sido Un 2x1 Y eso que no ha Protegido nadie Pero Con tus propias Habilidades Te tienes que Proteger a ti mismo Y ya está Al final ha muerto De veigar Porque no tiene Zonias Ya digo O sea Zonias Con veigar Es milto 20 Y más contra una lux Que te mete un combo Y te mata No lo ha hecho Así que es normal Que muera Pero bueno Son cosas que pasan ¿Sabes? Voy a comprarme el elixir El rojo Para tener un poquito más de AD Y veremos Llevamos 300 minions En los últimos minutos No he farmeado mucho O sea He farmeado alguna línea Que otra Pero sobre todo He ido a A campamentos ¿No? No he farmeado mucho En ese sentido Coge el rojo Si porque Podría cogerlo fácilmente O no lo tiene Vale Si si que lo tiene El branco aquí El malfite Bueno Ya digo Ahora mismo Akali es un Es un problema Porque Akali Te puede matar En uno contra uno Sobre todo Contra el Contra el veigar Lo mataba ya A nosotros Depende Dependiendo de si tenemos Summers o no Teniendo los dos apps Dudo mucho que me mate Pero tenemos un mundo Que tanquea un Vamos Una eternidad Tenemos también A un bran Que pega bastante Un jacks Más de lo mismo La cosa es No morir De forma random ¿Vale? Si mueren Aquí por ejemplo De forma tonta Si que es un problema Voy a tirar ulti Voy a tirar ulti Porque Lo veo muy mal Eso Ya ves si lo veo mal Ya ves si lo veo mal Como que acabo de morir Yo también Ah No me he tirado No me he tirado nada O sea No me he tirado nada Ni la curación Ni nada Pueden acabar la partida Por cierto Pueden acabar la partida En serio No, no puede ser No puede ser Que acaben la partida Si, si que acaban 35 segundos 35 segundos Para Para el Para el jacks A ver que hacen Vamos 25 Esto no van a pushar Ni de coña Vaya Si Si El vengar Si Sin tener eso Vale Se tanquea 15 segundos Si si que acaban Si que acaban La partida Madre mía Chaval GG Worldplay 43 45 Y esto pasa Pues por ser retrasado mental No te pasa No hay mucho más que decir O sea GG Throwing Pero Pero es lo que hay Hemos Hemos perdido Por Por tontos Sabéis Por Porque hemos peleado En Cuanto ha sido Un 3 contra 5 En la última Yo he tirado ultimate Para ver si podía llegar a tiempo Pero Nada Me he comido un Me he comido una Q De la Lux Encima Y en la última Así que nada Es lo que hay Una un poquito de perdida Mirad 31k de daños 39 del Brand Aún así Para ser AD carry Hemos quitado muchísimo Porque ahora mismo En el meta este Una Sibir Prácticamente no quita nada Pero hemos quitado bastante El Brand Ha quitado muchísimo Ya digo O sea Brand va full AP Lux también Para mi gusto Ha carrileado bastante bestia La Lux Va de 19k Veigar no ha quitado nada Tampoco Tampoco O sea La build que ha hecho Veigar Ha sido muy mala 23k de daño tanqueado Y bueno Esto es oro 3 señores Una partida Bueno Menos 13 La siguiente estoy en promoción Que tampoco es para ponerse aquí Mad Ya sabéis que yo Pues mientras la partida Sea buena y tal Voy a subir la partida O sea No me preocupa si pierdo Porque Al fin y al cabo Son partidas en las que no voy a trijardear Si trijardeara Prácticamente Ni jugaría a Sibir Vale O sea Jugaría a campeones Bastante más fuertes Como podría ser Tristana Como sería Kalista También Incluso No sé Incluso 3 Brand Sabéis Pero como estamos de coña un poquito Y traigo campeones Bastante mierder Entre comillas Pues juego a Sibir Para que veáis Para que veáis un poquito La skin personalizada Para que veáis Que también en este elo Se puede Throwear Bastante bestia Y bueno Lo malo que puedo sacar De esta partida Es lo siguiente La build Vale Las rutas de la build Desde que comencé Desde que comencé Esta serie Siempre lo llevo diciendo O sea El hacerse Las rutas Es lo más importante De todo el juego Las rutas de las builds Si vosotros lo hacéis mal Significa que vais O sea Estáis haciendo Una desventaja extra Respecto a tu campeón Por ejemplo Si este Veigar Es un campeón súper débil Que no puede hacer nada Contra campeones de salto O contra campeones Que te hacen un burst Si no tienes un Zonias Ya encima Estás diciendo Al equipo enemigo Oye Tírate toda por mí Que yo no voy a poder hacer nada En la teamfight Y eso es el principal problema Ya no solo por Veigar Por ejemplo El Ajax también La ruta de De Bid de Ajax Bastante malita Tiene por ejemplo Un Banshees Cosa que Minuto 38 39 Debería de tener Como mínimo Aparte de Aguinso Trinidad y Extech En vez de un Banshees No sé Un Sterak Podría ser interesante Un Mazo Helado También podría ser interesante Pero un Banshees No Si te quieres comprar Un ítem defensivo No te puedes comprar Un Banshees Te tienes que comprar Una Cimitarra Para que al menos Te quites Los CCs que tengas encima Y aparte tienes daño Aparte tienes Life Steel Etcétera Aún así he estado bien Es una partida En la que bueno Podemos ver un poquito Lo que es el Lelo En estas épocas Realmente ya os digo Eso era lo primero Que quería comentaros Lo de las ranques Esta temporada Voy a darle muy muy duro Probablemente pues Tenga que Tenga que copiar O más que copiar Que eso no es una buena palabra Tendré que Que usar más de una vez El mismo campeón Y espero que os guste mucho Y ya está Eso es lo que hay Una partida con Con Sivir Ha sido una pérdida Pero ya sabéis que no me preocupa Subir pérdidas Mientras sea una buena partida Así que nada Buen throw Buena partida Nos vemos en la siguiente gente Un saludo como siempre Y adiós Mientras sea una buena partida Mientras sea una buena partida Mientras sea una buena partida Mientras sea una buena partida